El timbo leyenda de Honduras. El timbo es un ente al que le gusta profanar las tumbas de los cementerios públicos. Su alimento favorito precisamente son los restos humanos. Por las noches el timbo camina cobijado por las penumbras. Hasta que logra entrar al cementerio y luego selecciona la tumba que más le gusta. Debe ser un lugar en el que la tierra se encuentre reblandecida, pues para sacar los huesos del féretro. Primero debe quitar el exceso de tierra. Gente que vivía en las localidades de Texihuat y Sabana Grande. Afirman haber visto a una criatura de ojos grandes y rojizos que se ocultaba detrás de las lápidas. Sobre todo en las noches de luna llena. Algunas descripciones clásicas del timbo lo dibujan como una criatura que es capaz de caminar erguido. Tal y como si fuera un ser humano. A esa descripción, se le debe sumar el hecho de que sus extremidades superiores. Es decir, sus brazos eran bastante largos. También, no podemos dejar de mencionar el hecho de que en sus manos en vez de uñas poseía garras grandes y afiladas, capaces de escarbar casi cualquier tipo de suelo.